Música Jugo la sexta fecha del campeonato de formativa sub-15, sub-17 la misma comenzó el viernes por la noche en Nicasio Alfonso Pérez de las Flores que en su estadio recibía al equipo de Piriápolis Fútbol Club la victoria fue para el equipo de las Flores por un tanto contra cero y ya el día sábado en el estadio Julio César Abadí de la ciudad de Pantozúcar el equipo de Iapa recibía al equipo del politro obrero Rampla Jr. al cual se quedó el equipo de Iapa con las dos victorias en sub-15 y en sub-17 y a segunda hora en ese mismo estadio la capuela auspiciaba de local y se medía con el equipo de Bellavista la visita se alzó con las dos victorias en sus dos categorías mientras tanto los demás resultados fueron los siguientes como decíamos mencionamos recién a Iapa Rampla en sub-15 Iapa 9 Rampla 1 y en sub-17 la victoria fue para Iapa por un tanto contra cero mientras tanto el viernes por la noche las Flores impuso por la mínima diferencia con un tanto contra cero al equipo de Piriápolis Fútbol Club en otras canchas Tabaré 4 San Luis 2 esto es en sub-17 y Tabaré San Lorenzo en sub-15 y la victoria fue para el Indio por cuatro tantos contra cero mientras tanto el equipo de La Capuera cayó derrotado en su estadio ante Bellavista en sub-15 por tres tantos contra dos y en sub-17 también por tres tantos contra dos de igual manera el equipo no pudo alzarse con los tres puntos repasamos la séptima fecha como se van a estar enfrentando el equipo de Bellavista jugará ante las Flores Piriápolis Fútbol Club La Capuera Iapa Tabaré y San Luis Rampla Jr. Bueno estamos con el presidente de La Capuera Fútbol Club bueno Fabián antes que nada buenas noches hoy jugando de local aquí en el estadio Julio César Abadí ¿cómo ves a la chiquinleada hoy con este día frío? noche fría digamos Bueno primero que nada buenas noches muchas gracias por estar bueno la verdad que se está haciendo lo que se puede los muchachos se están poniendo todas las ganas que pueden se está trabajando muy bien con ellos el cuerpo técnico está muy conforme la última que a veces los partidos son partidos los resultados se dan o no se dan pero lo importante es que estamos compitiendo y queremos seguir en esa meta Fabián se vienen cosas importantes para La Capuera el tema de la cancha ¿han avanzado algo en la localidad donde estén ustedes? Sí, por suerte ya se terminó el cercado que era lo que estuvo más trancado últimamente ahora estamos en perspectiva de ver si se pueden poner los arcos y poner el pasto y eso ya para creo que empezaban a construir los vestuarios porque también van junto con los con los del bodyfoot que van las dos canchas juntas ahí y bueno esperando que este año si Dios quiere podamos lograrla, tenerla para ya encarar un nuevo campeonato el año que viene ¿cómo llega La Capuera este año a disputar el campeonato de tercera y primera división? Bueno, llega como siempre como todos los años con mucha dificultad no tener la cancha va a ser un cuadro humilde que hoy se maneja solamente a sacrificio pero que se consigue a pulmón como siempre bueno, ahora se está trabajando con una directiva que se está poniendo mucho las pilas estamos lanzando este mes una campaña de socios para poder recaudar y que la gente se arrime estamos informando todas las actividades que estamos haciendo con el juvenil y con la mayor y bueno y esperemos que que se pueda culminar un buen año por los pibes y por nosotros que somos los que estamos tratando de que salga todo para adelante ¿Algún teléfono que podamos darle a los ciudadanos de La Capuera para que puedan estar colaborando como decís vos de esta manera con la institución? Sí, 094 06 26 66 o si no en el Facebook de La Capuera en el Facebook del club del club de fútbol de La Capuera y ahí ya enseguida la secretaria que es Karina Debrun que es la que está encargada de eso se pone en contacto con ella y ya Fabián, muchas gracias y mucha suerte Casa de la Cultura de la Ciudad de Pan de Azúcar una vez más seccionó la Liga de Fútbol de Zona Oeste y se fijó a la primer fecha del campeonato Apertura 2019 con los siguientes detalles se jugarán el domingo en cancha de Rauza Rauza recibe a Iapa 13 y 30 en tercera división y 15 y 30 horas en primera división mientras tanto que las Flores en su estadio en Inicacia Alfonso Pérez recibe al equipo de Bella Vista 13 y 30 en tercera división y 15 y 30 en primera división en el Francisco Piria Tabaré Deportivo Estación 13 y 30 horas en tercera y 15 y 30 en primera división mientras tanto el equipo Rampla Junior jugarán ante San Lorenzo en su estadio a la hora 13 en tercera división y a la hora 15 en primera división mientras tanto queda postergado el partido que deberían disputar Piriapoli la Capuera porque como recordamos Piriapoli está jugando la Copa Ofi del país y por supuesto jugará este domingo ante Atlético Fernandino en su estadio mientras tanto también se fijó para este sábado la fecha en formativa sub 15 y sub 17 Bella Vista y las Flores en su 17 jugarán en cancha de Rauza a la hora 14 mientras tanto Piriapoli Club la Capuera jugarán 13 y 30 en su 15 y 15 y 30 en su 17 el equipo de Iliapa en el estadio Julio César Abadí se mide ante Tabaré 13 y 30 en su 15 y 15 y 30 en su 17 mientras tanto que el equipo de San Luis se mide con Rampla Rampla auspicia de local a la hora 11 jugarán en su 17 y en la misma cancha Rampla San Lorenzo jugarán a la hora 13 en su 15 ¡Gracias! Rampla San Lorenzo Rampla San Lorenzo Rampla San Lorenzo